Vamos allá, vamos a jugar al explotado Madre mía Ha desaparecido el gran siluro Qué raro, ¿no? Que haya desaparecido el gran siluro A ver quién lo ha robado ahora Bajar el aire acondicionado a 32 ¿Qué dices? Yo lo tengo a 24 Venga, hasta la próxima Todo el mundo viene a ver lo que se cuece y a dejarse ver Vale, esto es Zintelia Ahí está el vestíbulo para jugar pues las rankers, las amistosas y demás Y aquí está el Acabas de llegar y no quiero alarmarte pero alguien te observa desde esa alcantarilla Bueno, da igual, ya tendrás tiempo de preocuparte por eso más tarde Eh, ¿por dónde íbamos? Ah, eso es, los combates Ya estás tardando en ponerte manos a la tinta Empieza por visitar el vestíbulo o bien indagar qué hace la abueleta en la alcantarilla Voy a ir a la abueleta en la alcantarilla a ver qué es lo que hay Que es pasarme, es pasarme el modo historia Pues para adentro Ahí va la torre Eiffel en la mierda Uff, poca gente ve por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Los pulpos se revelan, los pulpos Ahora son los pulpos los malos No, siempre han sido los pulpos, ¿no? Lo octo Octavios Madre mía No me acuerdo de la historia del 2 Ni del 1 DJ Octavius era, ¿no? Jibion, asesor honorario del comando Branquias Precisamente estaba buscando a alguien joven como tú ¿Estás saltando de la desaparición del gran siluro en Tintelia? Aseguro que ha sido obra de los dichosos octarianos ¿Y si yo fuese un octariano? Uy Venga, yo te ayudo a recuperar el gran siluro Bueno, sí, claro Venga, agente 3 del comando Branquias Toma pistolita rica Uy, me queda un pelín holgado Cuenta conmigo y con el pececillo este Vale Vale Uy, toma, 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 toma Toma, 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 toma Le he mareado Ah, se quita la tinta Pues toma, 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 toma Y tú también, toma, toma, toma Y tú todo esto también Todo pintado Así ya no se pinta Cuidado con el plasma pelificador Está por todas partes Y lo toco, ¿qué pasa? Uf, madre mía La que he liado El pelo Pelificador Ah, no lo toques Plasma pelificador Vale, ¿y cómo lo quito? No, pero bueno Tengo esto, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, bueno Tengo esto Tengo esto Vale, vale, vale Ah, vale Ya está Al ataque La 1 Venga, let's go La pista 1 De modo historia Venga, vamos Cajitas Venga A mí el modo historia Siempre se me ha dado fatal Entonces ya veremos ahora Voy a subir aquí arriba Y desde aquí reviento todo Voy a coger todo Porque me hace ilu Desde aquí salto A muerte Bien Uf Pa, 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 pa Ah, mira, hay globitos Estos explotan Explotan y me llevo todo Ah, mira, allí también hay globitos Toma Pa, 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 pa Eh, ahí hay una caja Que se ha quedado libre Y esta también Ah, mira Hay que ir aquí seguro Oh, ¿qué es esto? ¿Cómo le tiene una llave? Prueba pulsar L Ah, mira Y el cenutrin se come la caja Pues ya está, GG Vamos para el otro lado O sea que no tengo bombas Tengo cenutrin Ahí que viene Ah, muchos globitos Globos, dos globos Tres globos Cuatro globos Cinco globos Seis Y siete Globos ¿Y qué más hay? Ah, hay una caja allá arriba Vale Y ahora por aquí, ¿no? Venga, let's go A ver, pero antes has hecho 160 y pico Y terminado Lo primero Eh, bonificación por primera Ah, bueno Pues mira Me da cositas Tó, va Tó, va Tó, va Gracias. Gracias. Con el caviar rojo. Vale, pues le doy. Hay que pulsar el R y luego darle. Vale, vale. Y el cenotril se lo traga. Buah, de locos. A la buena noche. Bien. Pues... Claro, pero es que no... Voy a tener... Ah, 100 puntos. Claro, no lo voy a poder quitar todo. ¿Qué es esto? Uy, una tuerca. Un adorno. Muy bien, tengo un adorno. Ah, mira, aquí hay una... Aquí hay una de estas. La dos. Pues venga, vamos para la dos. Uy, arbolitos. Qué chulis. Ah, bueno, si ya tengo toda la tinta pinta. Las bolitas de dragón. Paso por ellas. Ah, esto luego se podrá hacer en speedrun. Pero claro, yo como soy un lento run... ¿Por cuál voy mejor? ¿Por estas? ¿Por la otra que me he perdido? Nada. Ah, pues a priori... Guay, ¿no? Facilito de momento. ¡Wow! Fondo de control. Va. Pero antes, si la piensas esta, está todo fácil. ¡Ah! He ido de flipado y la he liado. Eh, había malos ahí abajo. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Wow! Bien. Bien. Cuidado. Ay, me da la sensación de que estoy todo el rato pasando lo mismo. ¡Ah, mierda! Estoy todo el rato pasando lo mismo. Vale. Eso será por aquí, entonces. ¡Oh! Si ya estoy aquí en el final. Pero está siendo como muy fácil todo, ¿no? Está siendo como muy fácil todo, ¿no? ¿Qué dice? El atuendo de élite me hace... Sí, sí. Tenga palabra. Vale. Moda de vanguardia para escenarios apocalípticos. Iludia a los enemigos y recorre la región de Tintelia luciendo un sensor de alta tecnología. Lavar un seco. Bueno. Vale. Me dan puntitos de estos. Y... Lanzo aquí el colegui. Ahí no. Hay que lanzarle aquí. Ven, Zenitrim. Vale. Claro. Pegando al núcleo se va todo. Bien. Y este será el tres, ¿no? Vale. ¡Uy! A buscar llaves. ¿Qué tengo que abrir esto? Con una llave. Vale. Ah, pero ya tengo una llave. ¿Esta? Ah, vale. Y ahora tengo esta. Vale. Tengo eso. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto para disparar. Vale. Y por ahí se vuelve. Por aquí tal. Pinta que tengo que ir de primera. Pues por aquí. Evidentemente. Venga. Disparo, disparo todo. ¡Ahí va! ¿Y este rival? Mierda, mierda, mierda. Bueno, voy a reventar todas las cosas que hay ahí. Ya está. Estoy disparando aquí desde dentro de la jaula como si no pudiese entrar y salir. Pero bueno. Ah, mira. Aquí está la llave. ¿Cómo coño la abro? Ah, vale. Ah, mira. Y el silurito está ahí ya. ¿O no? Ah, vale. Sí, daba igual, ¿no? Vale. Hay que hacer otra cosa. Ah, vale. Tiene que llegar el cenutrín. Y entonces me sale esto. Y ya llego yo. Y entonces ahora esto. Está todo bastante bien guiado. Me alegro. ¿Cómo llego ahí arriba? Es que seguro que me lo ha dicho, pero me he perdido. ¿Cómo tengo que llegar ahí arriba? Ah, es que seguro que me lo ha dicho, pero me lo he perdido. No. Ya acabo de perder la ulti. Anda, coño. Mira. Ahora sí. Qué guay. O a lo mejor era esto lo que tenía que hacer. Vale. Llavecita de aquí abajo, ¿no? Ah, otra caja. Ah, ya tengo dos llaves. Ah, ya está hecho todo. Ah, ya está conseguido. Buah, de locos. Reviento a este. Y para adentro. Pues ya estaría. Sigue así, agente 3. Estoy muy orgulloso de ti. Son más extraños de lo habitual, estos octarianos. ¡Ojo! Refuerzos. Aquí Gibión. Agente 2. Agente 1. Agente 1. Uy. Gibión por fin de encuentro. Vale, esto he conseguido. Espera, ¿dónde están agente 1 y agente 2? Oh, he hecho un salto de estos de to' guapos. ¿Qué pasa? Eh, ¿me tiro para allá? Venga, me tiro para allá. Ah, mira, ahí tengo esto para subir. Si lo necesitase. Vale, es aquí. No pasa nada. No pasa nada. Aquí que tengo. Pues unas chuches. Un paquete de cartas. Vale. Uy, qué peligro. ¿Dónde está el núcle? El núcle es aquello, ¿no? Se quita todo esto. Pues vamos. Y esta es la 4. Para adentro. Para adentro, he dicho. Venga, que empezamos. Eh, maletín. Uy. Ahí va. Y otro rival. Pues te doy desde aquí. Qué guay. Porque sube todo. El núcle ya se me ayuda. A pegar a la peña. Pero no tengo bombas, claro. Ojo, 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 ojo. ¿Punto de control? Punto de control. Esto que es un maletín, vale. Y aquí habrá cosas. Vale. Y aquí habrá cosas. Ojo, que esto sube hasta el final Muy bien Vale, aquí Uy, que me disparan Y aquí ¡Ah, ya llegó! Vale, ¿eh? Pues para adentro Pam, para, pam, 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 pam Realmente impresionante, gente, tres Pull portales Pero ¿no te parece que hay algo sospechoso aquí? Y ahora, eran cuatro pull portales ¿Y ahora qué hay? Pues final Mil Vale, ahí tengo 1294 Vale, cae todo Ojo, ojo Movida, 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 movida O sea, ahí Al fin te encuentro, Gibion Es DJ Octobius Este era el que ponía a todo el musicota Todo el musicote aquí Todo guay A ver, vuelves a las andadas, ¿eh? Pues ya nos estás devolviendo al gran seguro Ha sido el que ha robado al gran seguro Espérate, ¿qué está usando? ¿Qué tengo que hacer? Hostia Vale, está allí el Octobius Tengo que distorzar su mano Ah, si disparo tinta a los puños Le puedo devolver los puños hacia él Vale Hay que saber leer Ya está Regenera puños Pero no pasa nada Espera a que se mueve A ver, a ver, cuidado Vale Este sí que hay que pegarle Cuando se queda atascado En la arena no puedo pintar tinta Puño Disparar y para atrás Oh, está aquí Octobius Hola Uy, aspiradora Dice Que no aspiro a vencerte Qué chistoso ¿Esto qué es? Uf ¿Qué es esto? Vale Este es el que hay que disparar ahora No sé lo que tengo que hacer Vale De ese hay que huir Que viene Que viene, que viene, que viene Ah, claro Al este Le hemos lanzado al Cenutrine Hay que disparar esto El Cenutrine está atascando la aspiradora Ay, pobre Cenutrine Esto lo tengo que disparar Para que vuelva Vale El Cenutrine vuelve Ay Me cago en la leche He lanzado esto para nada Ah, lo estoy recargando Vale, vale De locos De locos que se recarga Venga para atrás Venga para atrás Cenutrine, toma Uf, pobre Cenutrine Vuelve Cenutrine A ver, esta es la que hay que esquivar Esquivar y esperar Lanzar el Cenutrine No te llevas a mi Cenutrine TEMA No, te llevas a mi Cenutrine Espera ¿Se pasa? Estivar Golpear Golpear Esquivar Voltear Ah, pues el Travis Vale Y ahora sí que me has irritado En serio Y se va a poner a A hacer que A tocar a un psicote Cuidado que viene La mano grande A la mano grande que hay que hacerle ¿Y esto se hago así? Pues reviento, ¿no? Vale A ver, que se mueve Viene la palma abierta ¿Cómo paraba la palma abierta? Pues la verdad es que no sé cómo parar la palma abierta ¡Oh, este neutrino! ¡Oh! Ya hemos largado el neutrino Ah, y ya tengo la ulti esta A Octavius se vuelve a caer Ah, no Ya está, ¿no? Ya me he reventado a Octavius ¡Ay! Octavius Octavius Es DJ Octavius Me llamo Octavius Pues ponga Ah, me dice A ver, reventado No ha robado el siluro Pero entonces ¿Qué pretenderías hacer, Octavius? ¡Oh, no! El viejo se nos va ¡No! La que hemos liado ¿Qué son malas? No ha robado el siluro No ha robado el siluro No ha robado el siluro No ha robado el siluro